Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre una aplicación online que representa gráficamente vectores y suma de vectores en tiempo real y es bastante gráfico. La aplicación, os dejo el enlace por ahí abajo, y la aplicación básicamente es una representación de un sistema de coordenadas donde aquí tenemos magnitudes de fuerza en el eje X, magnitudes de fuerza en el eje Y. Y nosotros si metemos un vector aquí, vamos a meter por ejemplo, lo normal sería que nosotros queramos contrarrestar una fuerza hacia abajo y vemos que esto tiene componente en el eje X cero, o sea no tiene componente horizontal porque la fuerza no va hacia ningún lado en horizontal y en vertical tiene componente menos 10. Que nos está diciendo que en vertical el sentido es hacia abajo, si lo colocamos hacia arriba, pues la magnitud en Y es positiva. Si nosotros por ejemplo tenemos la fuerza peso, independientemente de donde nosotros estemos, los valores de la fuerza de los componentes no varían, la posición o el ángulo no varía porque la fuerza la podemos definir por sus dos componentes o por su módulo y su ángulo. Si yo le digo aquí que medica el ángulo, normalmente los ángulos se miden en sentido antihorario y cuando yo le voy dando la vuelta pues el ángulo va creciendo, aquí estaríamos en 180 y aquí estaríamos en 270. Pero esta aplicación mide siempre el ángulo menor y lo mide con, cuando haya así, pues con menos 90. Si ya 360 le quito 270, pues aquí me queda 90. Pero este ángulo con este signo negativo, pues me dice que va para abajo. Entonces tenemos lo que hemos dicho, los dos componentes o el módulo y el ángulo. Cuando la fuerza está en horizontal, pues solo hay componente en el eje X y no hay componente en el eje Y. Normalmente las fuerzas no tienen solo una componente, sino que normalmente están inclinadas y por lo tanto tenemos dos componentes. Voy a ponerle el valor, este es el módulo, que si nosotros representamos las componentes como si fuese una suma, pues esto más este vector me da 10. Esto al ser un triángulo rectángulo podemos aplicar pitácora y la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado, le hacemos la raíz cuadrada, pues nos tiene que dar 14,1. Es decir, 10 al cuadrado sería 100, más 10 al cuadrado sería otro 100, 200. Le hacemos la raíz cuadrada y tiene que dar 14,1. Aquí ya me está haciendo una suma gráfica del vector. O sea, un vector siempre lo voy a poder descomponer en dos vectores paralelos al eje de la fuerza en X y paralelo al eje de la fuerza en Y que tengan solo esa dirección. ¿Vale? Entonces está muy bien porque si yo voy girando esto, pues veamos que, por ejemplo, si está muy inclinado, la componente horizontal será muy pequeña y la componente vertical, en este caso, no ha variado. ¿Vale? Si yo lo hago más tendido, pues la componente vertical lo ha variado y la componente horizontal se ha variado. Como vemos que el módulo lo sacamos por pitahoras, pues podemos ver que si hay, dependiendo de la inclinación del ángulo que tenga, que al final es la geometría, si yo hago esto más achatado y más estrecho, casi todo el módulo viene de la componente horizontal. Si yo hago lo contrario, pues veremos que casi todo el módulo viene de la componente horizontal. ¿Vale? Y aquí vemos como el módulo no me dice nada sobre qué dirección lleva, y entonces lo que sí me dice es lo que, qué dirección lleva el vector es el ángulo o el signo, la relación de signo de las componentes. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos ver? Pues bueno, pues aquí el módulo coincide con la componente vertical, y la suma gráfica de los vectores, pues puede ser muy sencilla. Yo tengo 5 y 10, pues esto me da 11 con 2. Esto lo podríamos hacer teniendo un vector vertical de 10, ¿vale? Y un vector horizontal de 5, ¿vale? Si yo le digo que me haga la suma, pues la suma va a ser igual, tiene que dar igual. La suma gráfica, ¿cómo se suma gráficamente dos vectores? Pues yo podría sumar la componente horizontal, bueno, por coordenadas sería sumar la componente horizontal de X con la componente horizontal de esto, que lógicamente sería 5, y la componente vertical de esto más la componente vertical de esto. De forma gráfica sería, pues cojo un vector, uno de los dos cualquiera, este lo pongo como inicial, y al final del inicial le enchufo el principio del final. Voy a quitarle los valores para que se vea bien la suma, y entonces, una vez que los tengo así ordenados, al inicio del inicial, conecto con el final del secundario. Y entonces, esta es la suma, es decir, que dos vectores así son equivalentes a este vector, ¿vale? Para poder sumar dos vectores, pues normalmente los dos vectores se tienen que cruzar, este vector con este se le cruzan en este punto, ¿vale? Esto es equivalente, si son los vectores deslizantes, por ejemplo así, ¿qué pasa? Este es el inicio del inicial, pues este tengo, para sumarlo, tengo que ponerlo así, y tengo que ponerlo aquí, aunque esté aplicada la resultante aquí, ¿vale? También podría hacerlo así, así, es que es igual, este es el inicial, es que considera este como inicial y este como secundario, y lo ponemos así, ¿vale? Esa es la suma. Como vemos, lo cual que tiene esta aplicación es que yo puedo darle aquí, y claro, este no tiene componente, pero incluso puedo sumar dos vectores que sean inclinados. Bueno, vamos a ver, para que nos entendamos, voy a poner este con dos cuadritos, voy a poner este con dos cuadritos, ¿vale? Este así, y que vemos que la suma de dos vectores que concurren en un punto, pues me da igual a otro vector, sería lo mismo que colocar el A y el B, es equivalente a colocar un vector S en ese punto, ¿vale? Entonces, está muy bien, porque si yo quiero aguantar una carga, una fuerza, imaginamos, una fuerza contraria a S que pasa por este punto, y que tiene el mismo módulo, que tiene menos 10, o sea, que tiene 10, pero va en sentido hacia abajo, pues colocando dos cuerdas con este ángulo y con este módulo, el módulo sería 11 con 2, pues seríamos capaces de sostener esas dos fuerzas, o sea, esa fuerza en la que va hacia abajo. Es decir, si yo coloco un vector aquí, así, la suma es cero. La suma de estas tres fuerzas es igual a cero, porque estos dos vectores producen esta fuerza hacia arriba, y si yo coloco una fuerza hacia abajo, que tiene el mismo módulo, pues me da cero, que esto es lo que normalmente pasa en las cuerdas. Hay que decir que, si este vector va así, va así, tiene que ser simétrico, porque si no, aquí aparece una componente vertical, o sea, horizontal, entonces esto tiene que venir así, simplemente, ¿vale? Si aparece componente horizontal para este lado, esta ya tiene que venir para acá, para que sea, para que las componentes horizontales sean cero. Esto quizás no se ve muy claro, pero si yo aquí hago un nudo y esto no está equilibrado, pues el tiro, el tiro tiene que ser para acá, ¿vale? Porque si yo tiro en vertical, si yo tiro en vertical, tiene que ser para acá. Al final, lo que vemos es que la resultante tiene que estar en la bisectriz de este ángulo, ¿vale? Cuando esto es simétrico, y está colocado en la bisectriz del ángulo, pues la suma me sale cero, ¿vale? La vamos a ver, quitando esta, si yo pongo esta componente horizontal, esta resultante sale para allá, que sale en la bisectriz, entonces tengo que tirar en este sentido inclinado hacia abajo, ¿vale? Si tiro en vertical, no sería capaz de contrarrestar esta fuerza horizontal. Y, bueno, pues, los valores, hablando de valores ya, podemos decir que, dependiendo del ángulo de tiro, estas dos fuerzas contrarrestan a esta que hay aquí, y dependiendo del ángulo de tiro, para aguantar una misma fuerza vertical, me van a hacer falta diferentes tensiones en las cuerdas. Es decir, el ángulo, si yo esto lo cierro, voy a ponerlo a 45 grados, que estén tirando las cuerdas a 45 grados, pues vemos que esto es 7, el módulo de esta fuerza es 7, en total estaría tirando con 14, con estas direcciones, y sin embargo aquí estoy cargando con 10 nada más. Si cierro más, pues aquí me voy a 5,1, ahí estoy en 5,4, realmente siempre tengo un poquito más de 5, porque tienen componente horizontal. Tendría que colocar la vertical, para que 5 más 5 me diese vertical, ¿vale? Pero de momento que la inclino un poco ya hay componente horizontal. Cuando se ponen ya tan cerradas, tan cerradas, a poco, que nos desviamos para un lado, solo cargaría una cuerda. Por contrario, si yo las hago muy tendidas, con muy poco ángulo con respecto a la vertical, o aquí, este ángulo muy pequeño, pues estamos viendo... Perdón, esto para que venga, la suma sea 0 y sea simétrico, tendría que ser así. Estamos viendo aquello para aguantar 10 Kg, 10 Kg, 10 N, perdón, pues es masa por la aceleración, masa en kilogramos, y aceleración en metros por segundo al cuadrado, y nos da Newton. Entonces, aquí yo para aguantar 10, en las cuerdas voy a tener una tensión de 20, y otra tensión de 20, para aguantar 10 nada más, ¿vale? Entonces, lo podríamos hacer incluso más exagerado, llevándonos esto aquí, y esto aquí, y ahora esto aquí, y esto aquí. Estamos aguantando los mismos 10, 5 y 5 me aguantan los 10, esta fuerza solo tiene componente vertical, y lo que pasa es que, como está muy tendido, geométricamente me obligo a la cuerda a trabajar muy, muy tendida, y entonces, pues el valor este se dispara, se va a 25. Se va a 25, que lógicamente estos 25 van a ser lo que tienen que aguantar los anclajes. Entonces, para aguantar 10 los anclajes y las cuerdas, lo estoy sometiendo a 25. Y bueno, pues esta era un poco la idea de enseñaros esta aplicación, porque sin tener que realizar cálculos, podéis ver cómo hacemos la suma, y cómo contrarrestamos fuerzas. En este caso, si quito esto, esta fuerza, esto me sale que es para acá, y esto tiene que venir en este sentido, ¿vale? Importante. La suma no da cero, y conforme voy inclinando me voy inclinando aquí la suma, ahora sí la suma se va a cero, porque yo, esta, va en sentido contrario a las dos fuerzas que equivalen, o sea, la fuerza que equivale la suma de estos dos. La suma, como hemos recordado gráficamente, sería, al primero, en cualquier lado, le coloco el segundo, y enchufo el principio del primero con el final del segundo, ¿vale? Si yo muevo, por ejemplo, el segundo así, pues, el principio del primero con el final del segundo. La componente horizontal, pues, es la suma de la coordenada de la componente horizontal del primero, más la componente horizontal del segundo, y la componente vertical de la resultante es la componente vertical del primero, más la componente vertical del segundo. Y no te pierdes alto. Que normalmente, nosotros, lo que vamos a utilizar, pues, sería algo así, y algo, algo así, para aguantar una carga, y esta por aquí, esta la suma, ¿vale? cuando colocamos una carga aquí, ¿vale? Esta, contrarresta a esta, y lógicamente, esta tiene que crecer para que sea cero. Ahí tendríamos, gráficamente, representada la escala, esta es 10, esta es 10, entonces, la componente vertical de la suma es 20, y esta es la carga que aguantaría. Pues, listo. Muchas gracias. 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 Gracias.